David Benavides tendrá que hacer su primera defensa del título interino del peso super mediano contra Caleb Plant, pelea en la que además se definirá el próximo rival mandatorio de Canelo, por lo que esta pelea es una de las más esperadas de este 2023. Sin embargo, el promotor de David Benavides, Samson Lecovich, dio detalles a Fight Hype sobre una posible fecha de esta pelea. Estamos trabajando todavía en la fecha, pero definitivamente será en caso. Será una gran pelea, puede ser en Nevada o California. Seguimos trabajando en la fecha y en el lugar. Como aún no se tiene una fecha cerrada ni un lugar definitivo, estos son detalles que a algunos les hace pensar que esta pelea podría no ocurrir. Y principalmente el causante de esto sería Caleb Plant, ya que Plant le ha estado oponiendo todo tipo de condiciones a Benavides, como la de entrar como el campeón, la marca de guantes, el tamaño del ring y demás. Es decir, que si esta pelea no llega a ocurrir, además de que sería trágico para el boxeo, el culpable sería Caleb Plant, ya que Benavides hasta el momento ha accedido a todo lo pedido por Plant. Sin embargo, el promotor de Benavides tiene un plan B por si esta pelea no llega a suceder, ya que en esta misma entrevista ha mencionado que Benavides tendrá que enfrentar a David Morrell sí o sí, además también de una fecha para la pelea entre Canelo y Benavides. Tenemos un contrato firmado. Morrell va a pelear contra Benavides, sin importar, esperemos que sea después si no se mantiene ocupado, pero está listo para pelear. Es uno de esos peleadores cubanos que no tienen miedo y es su decisión que es la pelea que quiere. Ahora Canelo puede pasar en septiembre y si Canelo no toma la pelea y Benavides gana, tendría que hacer la unificación porque estoy seguro que el CMB le va a quitar el cinturón. Como vemos, el promotor de David Benavides tiene un plan trazado para su peleador. Si no llega a ocurrir ningún imprevisto primero, pelearía contra Caleb Plant en el mes de marzo, luego en el mes de septiembre iría contra Canelo y luego posiblemente vaya contra Morrell. Recordemos que David Morrell es un boxeador cubano, con un récord que quizá no es tan llamativo, ya que tiene pocas peleas, pero que ha sorprendido al mundo por la calidad de su boxeo, especial diferente al cubano tradicional, que no solo es defensivo sino también ofensivo y para muestra su última pelea donde dejó en estado de coma al invicto Aydos Yervosinuli, quien recordemos era el compañero de entrenamiento de Canelo. Por ello, para muchos especialistas es el mejor boxeador cubano de la actualidad, por lo que en verdad una pelea entre Morrell y Benavides no decepcionaría a nadie. Sin embargo, el plan prioritario no es ese, ya que la pelea que de verdad rompería varios récords de pagues por ver sería una entre Canelo y David Benavides, pero Benavides cree que esta pelea no va a ocurrir y que Canelo abandonará sus títulos antes de enfrentarlo. Además, en una reciente entrevista a Dallas Stunt se mostró molesto debido a que no se respetan los rankings y respondió a sus críticas, soy el número uno, soy el obligatorio, creo que solo está hablando un montón de mierda, porque no quiere verme más. Él sabe que soy la mayor amenaza en 168. Simplemente no tiene ningún sentido que no se respeten los rankings. He estado ganando eliminatorias de títulos, acabo de ganar un título interino. Siento que mucha gente ahora no respeta las filas de boxeo, si no respetan los rankings de boxeo, ¿para qué sirven? Como vemos, David Benavides está muy molesto porque el CMB no haga respetar los rankings, ya que para él no debería enfrentar a Plant, sino que debería ir directamente contra Canelo. Por el momento Canelo aún no ha respondido a las críticas de Benavides y por ahora, además de golf, está aprendiendo a esquiar. Creo que el contraste de mentalidades que muestra uno y otro boxeador en la actualidad son por los opuestos. Por un lado, Benavides, por sus redes sociales, muestra que está totalmente enfocado en el boxeo, mientras que Canelo muestra una faceta más empresarial. Pero también hay que considerar que Benavides tiene una pelea para marzo, mientras que Canelo, por lo que se sabe hasta ahora, no tiene ninguna pelea firmada. Sin embargo, quien sí tiene una pelea firmada y creo que esta noticia les gustará a muchos es el Bronco Lara, quien enfrentará este 18 de febrero a Leigh Wood en Nottingham, Inglaterra, en una pelea por el título de la AMB. Si escucharon bien, Bronco Lara irá por el título. La pelea ya está en boxeo, por lo que está 100% confirmada. Sé que la mayoría queríamos que enfrente en una revancha a Josh Warrington, pero Warrington ya no tiene ningún título, luego de que el Venado López le arrebatara el título en una decisión mayoritaria, por lo que sumando al riesgo que implica enfrentar a Warrington por los cabezazos y golpes de conejo, no vale absolutamente la pena. Por ello, esta es una gran noticia para el Bronco Lara, quien en una reciente entrevista al portal Izquierdazo comentó que está dispuesto a morirse en la raya con tal de conseguir ese título mundial. En cada pelea se va trabajando diferente. En estos últimos combates me he visto un poco diferente. Errores o no errores, pero me he visto diferente. Es lo que quiero producir en cada combate, verme diferente. Soy un boxeador muy reservado. No me gusta hablar. Abajo del ring, me gusta hablar arriba. Solo le digo que Dios lo bendiga, pero que se prepare de la mejor manera porque va a hacer una guerra. Él sabe lo que tengo, y yo sé qué es lo que tiene como campeón del mundo. Él tiene algo que yo quiero, y me voy a morir en la raya para ganar el título. La última pelea del Bronco Lara fue el pasado 22 de octubre, donde enfrentó a José San Martín, ganando por knockout. Mientras que la última pelea de Leigh Wood fue el pasado 12 de marzo, contra Michael Conlan, pelea que ganó por knockout técnico, defendiendo su título mundial. Este fue uno de los mejores knockouts del 2022, por lo que muchos se están dejando llevar por esta impresión, y ya están dando al Bronco Lara como menos favorito. Sin embargo, en realidad, el Bronco tiene muchas posibilidades de llevarse la victoria, ya que Leigh Wood no es un boxeador muy defensivo. Suele recibir muchos golpes, y creo que si viste mi video sobre la historia del Bronco Lara, sabrás que pega muy duro. Por ello, dudo mucho que Wood, a pesar de tener todo a favor, gane esta pelea. Es más, apostaría que esta pelea va a acabar por knockout, en favor al Bronco Lara. Pero aún es muy temprano para dar predicciones, pero si estas fueron buenas noticias, ahora les traigo unas malas. Y es que, muchos recordarán que una de las peleas más esperadas, por no decir la más esperada del 2022, fue la de Terrence Crawford vs Errol Spence. Sin embargo, esta pelea nunca se llegó a concretar, supuestamente por problemas de contratos, por lo que Crawford decidió tomar una pelea contra David Abenacian, noqueándolo de forma fulminante. Mientras que Errol Spence todavía no ha peleado, pero es casi seguro que su próximo rival será Key Turman, y esta pelea sería en el peso Super Welter. Pero, a pesar de que Errol Spence subirá de división, no renunciaría a sus títulos, ya que recientemente se dio a conocer que el presidente de la AMB, Gilberto Mendoza, le otorgó un permiso especial para hacer esta pelea sin renunciar a su título, por lo que aún cabe la pequeña posibilidad de que luego de derrotar a Key Turman, Spence y Crawford puedan negociar esa pelea de ensueño. Y dime, ¿qué opinas de lo comentado por David Benavides y su promotor? ¿Crees que el Bronco Lara logre coronarse finalmente como campeón del mundo? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.